Música Déjame que aquí la espere, déjame que aquí me mueran de dolor. Música Veredita de mi tierra, nublada y dubiosa, Veredita de la sierra, tan triste y sombría, Por ahí se fue mi amor, una tarde negra y fría. Déjame que aquí la espere, déjame que aquí me mueran de dolor. Música Ay, si ya nunca la vi de ver, si ya nunca, nunca, nunca la vi de ver. Música Música Y es que nunca devolveré, ella, que susto a mis cuitas, Porque mi Dios, no me mata tú, ay, si ya nunca la vi de ver, Ya nunca, nunca, nunca la vi de ver. Música